Ahora que ha concluido la jornada electoral, conforme a la ley, el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca tiene la obligación legal de realizar el cómputo estatal parcial y el cómputo general de la elección a la gubernatura. Estos cómputos se realizan para conocer los resultados finales de la elección a partir de la suma de votos que tus vecinas y vecinos, quienes fungieron como funcionarias y funcionarios de casilla, asentaron en las actas de escrutinio y cómputo el día de la elección. El proceso básicamente tendrá dos momentos. Primero, este miércoles 8 de junio se realizará un cómputo estatal parcial en la sede de cada uno de los 25 consejos distritales electorales que se instalaron en Oaxaca. Esta actividad se realiza en presencia de consejerías electorales, representaciones de partidos políticos y candidaturas independientes indígenas, así como de personas observadoras electorales. El segundo momento se realizará el domingo 12 de junio a las 11 de la mañana, cuando el Consejo General del Instituto Estatal Electoral sesione para ser el cómputo general de la elección de la gubernatura. Por lo tanto, revisará las actas de cómputo distrital parcial de la elección de gubernatura, así como el acta de votación de oaxaqueñas y oaxaqueños residentes en el extranjero, y tomará nota de los resultados que en ellas consten para así determinar este cómputo general de la elección de la gubernatura. Al finalizar este procedimiento, el Consejo General del YEPCO declarará la validez de la elección de la gubernatura y expedirá la constancia de mayoría correspondiente a la persona ganadora de la contienda. Concluido el procedimiento anterior, el Instituto Estatal remitirá los expedientes y la documentación respectiva al Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca para los efectos legales conducentes. Recuerda que este proceso electoral concluirá, al resolverse por los tribunales electorales, el último de los medios de impugnación de esta elección. Desde el YEPCO te seguiremos brindando información oportuna de los resultados de esta elección. Infórmate, lo haces por ti, lo haces por tu democracia.